¿Necesitas fichas? Sí Yo necesito fichas Yo necesito fichas La banda necesita fichas Todos Entonces tenemos que hacerlo bien Por el amor a mi patria yo voy movido Y por el ritmo de la marimba enfurecido No te voy a dar la referencia Vamos Otra vez Un, dos, tres, cuatro ¡Soy yo en el cielo! ¡Cayó Babilonia! ¡Catán! Pues eso es Pues que adoras al diablo Pues es eso Sí Eso no se puede tomar El solo es solo para hueler Pero me dijo que va Que estaba bien Que nos iba a dejar tocar Pero para el 3 de febrero Activado por tocil Qué hard Y no se va a dejar tocar Pues que no se va a dejar tocar Que estaba bien Cuenta Y no se va a acumular